Esta noche en The Latino, Marco Rubio busca la presidencia para el 2016. El senador de origen cubano-americano confesó que se siente preparado como ninguno para luchar por la nominación republicana. Jody Arias es sentenciada a cadena perpetua. La joven de ascendencia mexicana pasará el resto de sus días en la cárcel por el asesinato de su novio en el 2008. Les presentamos la primera parte de una serie especial llamada El Precio de la Muerte. No creerá cuánto le cuesta al hispano en Estados Unidos enterrar o cremar a un familiar. El seleccionador de Estados Unidos convoca cinco jugadores de la Liga MX para su amistoso ante México. El escalador Alan Robert logró una proeza al ascender hasta uno de los rascacielos más altos de Dubái. Esto y más, aquí en The Latinos. Hola, muy buenas noches. Les saluda Juan Carlos Homes. Bienvenidos a The Latinos una vez más, como cada día de semana. Estamos con ustedes a las 11 en punto, hora del este, 10 hora del centro, para llevarles toda la información relevante en el mundo y también, por supuesto, aquí en Estados Unidos. Y vamos a empezar con la noticia nacional. El senador republicano, Marco Rubio, arremetió contra Hillary Clinton en sus primeras palabras como aspirante presidencial, diciendo a importantes donadores que buscará la nominación republicana porque la contienda por la Casa Blanca en el 2016 debe ser sobre el futuro, no sobre el pasado. El legislador por Florida, de 43 años, también dijo a sus partidarios más generosos que se siente el único calificado para hacer que el partido republicano defienda el sueño americano. En alusión a la rival demócrata, Rubio dijo que la ex primera dama es una líder de ayer. El legislador hizo su anuncio antes de presentarse en un mitin político en la noche en Miami. Por su parte, el esperado anuncio de los demócratas llegó este domingo. Hillary Clinton hizo oficial su búsqueda por la candidatura de su partido hacia la presidencia del país, en el que será su segundo intento. John Podesta, jefe de campaña de Clinton, confirmó las intenciones de la ex jefa de Estado a través de una nota. Ya es oficial. Hillary es candidata a la presidencia, lo dijo en un correo electrónico, que agrega que habrá un gran evento de lanzamiento formal de la campaña el mes próximo. La también ex primera dama ofreció ayer mismo, desde Des Moines, en Iowa, el primero de sus discursos de campaña, un estado históricamente clave para las candidaturas presidenciales del país. Este anuncio, hecho a partir de un video difundido en Internet, abre paso a una primera gira de la candidata por los estados claves, como son Iowa y New Hampshire, antes que Clinton se establezca en el cuartel general de su campaña en Nueva York. Vamos a dejar la política a un lado y hay que hablar de Jody Arias, la joven de ascendencia mexicana, declarada culpable por el asesinato de su amante Travis Alexander, quien pasará en la cárcel el resto de sus días, luego que un juez la sentenciara a cadena perpetua. La juez de la Suprema Corte de Justicia del Condado Maricopa, Sherry Stephens, optó por la vida en prisión, en vez de condenarla a una pena de cárcel con opción de libertad condicional al pasar 25 años de su condena. La familia de la víctima tuvo que esperar siete años para poder conocer la sentencia de la mujer que le quitó la vida a Alexander, quien fue degollado y apuñalado, además de haber recibido un tiro en la cara el 9 de junio de 2008. Arias se salvó de la pena de muerte después que un segundo jurado no pudiera llegar a una decisión unánime sobre la sentencia que merece por el asesinato de su novio, como decíamos que ocurrió en el 2008. Bueno, perder a un familiar siempre representa un duro golpe emocional en las vidas, pero muchos hispanos no están económicamente preparados para cubrir los costos de un entierro o una cremación. A continuación les vamos a presentar la primera parte de una serie especial llamada El Precio de la Muerte. Morir o no morir, la verdad es que no tiene opción. Si de algo estamos seguros en esta vida es de que la muerte en algún momento llegará. Como fue el caso de la esposa de Jorge, quien desde hace más de un mes falleció y sus restos aún no han sido sepultados por falta de fondos. Cuesta mucho conseguir un funeral. Las compañías cobran bastante caro. Ejemplo, a mi mujer tenían que llevarla a su tierra y iba a costar de 10 a 15 mil dólares arriba. Y hacer una cremación era un poco más barato y pedían de 5 o 6 mil dólares a 3 mil, de acuerdo a la conveniencia. Allígados a Jorge están uniendo esfuerzos para poder traer descanso a los restos de su esposa. Lo triste es que, como él, hay cientos de personas afectadas en todo el país. Los altos costos de dar sepultura a un ser querido puede dejar a toda una familia en serios aprietos económicos. Les afecta en lo total, en la parte financiera, como obviamente emocional, pero el impacto más grande es en la parte financiera, porque a la hora de un fallecimiento y no estar preparado, le deja un peso inmenso al familiar o a un ser querido o a una amistad a la hora de algo, una muerte inesperada. ¿Se puede usted pensar qué va a pasar con su cuerpo una vez fallezca? ¿Tiene la más remota idea de lo que costaría un sepelio? Te daré un rango promedio. Los costos pueden estar entre 3 mil y 10 mil dólares por servicios básicos, pero esos montos pueden ascender dependiendo de lo que las personas soliciten. 3 mil dólares por una cremación directa dependiendo del estado en donde vive. En algunos lugares lo podría encontrar a un precio más cómodo, pero no habrá tiempo para que lo lloren o le den un último adiós. De no contar ni siquiera con esa cantidad, lo más probable es que su cuerpo termine siendo donado a un laboratorio para investigación o a alguna universidad, pero esperemos que ese no sea su caso. Si no ha dejado nada listo, quizás su familia se tome el tiempo para conseguir el monto en cuestión, pero aún ese tiempo tiene un precio. Nada es gratis. Cada día que pasa, la factura va a ir incrementándose más y más. O sea que si hay personas que no tienen, por ejemplo, quieren resolver pronto hacer el funeral y enterrar a la persona, pero no tienen el dinero, ese cuerpo va a permanecer como en custodia mientras llega el dinero y se pague, pero el bill va a ir creciendo día a día. Entre 75 y 100 dólares diarios, todo depende de la casa funeraria, completamente diferente a las prácticas en nuestros países de origen, ¿verdad? Es por eso que es importante estar preparados. La parte económica es bueno de que nosotros la dejemos ya resuelta, porque demasiado le dejamos a nuestros familiares con el dolor que tienen que sufrir de nuestra partida. Después es una angustia más grande estar consiguiendo el dinero y tener que andar con una cajita pidiendo para poderles mandar. Según expertos, en Estados Unidos, menos del 40% de la comunidad latina cuenta con un plan para cubrir los costos de servicios funebres y ven a la muerte como algo trivial, cuando es lo más seguro que tenemos en esta vida. Si usted es de los que no ha hecho nada para evitar dejarle esta carga a su familia una vez que muera, déjeme decirle que no está solo y no es demasiado tarde. En la segunda parte de este especial estaremos hablando de las opciones que tiene y sus costos. En Washington, D.C., Lilian Mas, Univision. Interesante informe. Vamos a tener esta semana la segunda y hasta tercera parte de todo este precio de la muerte, como hemos llamado este reportaje especial. Vamos a pasar ahora con la información local más reciente. Noticias al Día es presentado a ustedes por Caner y Pintaluga. Comenzamos nuestro recorrido por la información local hablando de la policía de Fort Myers que identificó hoy al hombre asesinado en un complejo de apartamentos. En el día de ayer se trata de Henry Jenkins, de 27 años de edad. El hecho ocurrió en la 379 de la avenida Cleveland, al sur de la calle Hanson. La policía respondió a una llamada al área sobre un deceso en el apartamento 16 de dicho complejo y luego de varias investigaciones confirmaron que se trató de un homicidio. A cualquiera que tenga información que ayude a esclarecer este caso, llame al departamento de Fort Myers al 239-321-7700 o a Crime Stoppers. Usted podría recibir una recompensa de hasta 25 mil dólares. Esta mañana se vivieron horas tensas en la quinta avenida de Naples luego que la policía recibiera una llamada sobre una persona armada con un rehén en un hotel. Cuerpos de seguridad, incluyendo a la policía de Naples, así como el equipo SWAT, acordonaron el Hotel Inn de esa avenida y luego de una exhaustiva búsqueda determinaron que no hubo persona armada ni rehén. Las autoridades investigan ahora el origen de la llamada para saber si se trató de una broma de mal gusto. Todo este incidente causó una congestión grande de vehículos en la zona, especialmente en la Quinta y Sexta Avenidas. Los restos de una pantera de tan solo un año de edad fueron hallados esta mañana en la SR-29 a poco más de milla y media al norte de la CR-858 en el condado Collier. La causa de la muerte fue producto de un impacto con un vehículo. Los restos de la pantera serán llevados a la ciudad de Gainesville para posteriores exámenes. Esta es la décima pantera que pierde la vida en nuestras carreteras en lo que va de año. Vamos a pasar ahora con la información que muchos están esperando, Inmigración al Día. Vamos a hablar del programa de refugiados o permisos para niños menores centroamericanos que proporciona a ciertos menores elegibles que están en El Salvador, Guatemala y Honduras una alternativa segura, legal y ordenada a las travesías que ciertos menores enfrentan al querer llegar a los Estados Unidos. Y vamos a comenzar con esta información que la hemos tocado en días previos y es que el programa CAM comenzó a aceptar solicitudes el 1 de septiembre de 2014. Los padres a quienes se les han aprobado ciertos beneficios de inmigración son elegibles para presentar una petición por sus hijos. Solo ciertos padres son elegibles para ser padres calificativos y presentar una solicitud por sus hijos. Vamos a ver entonces en pantalla si estamos preparados los requisitos sobre este programa. Permisos para niños menores centroamericanos, niños que cualifican, por ejemplo, el niño que cualifique que está en El Salvador, Guatemala u Honduras debe ser hijo de un padre elegible según la ley de inmigración y nacionalidad, hijo biológico, adoptivo o adoptado legalmente. Otro de los requisitos de estos niños, entonces, para que puedan optar a este programa de refugiados, si lo tenemos listos en la siguiente gráfica, ahí lo vamos a ver, el niño que cualifica y que está en El Salvador, Guatemala u Honduras debe ser soltero, debe ser menor de 21 años de edad, nacional o nativo de El Salvador, Guatemala u Honduras. Y hay más requisitos también sobre estos residir en su país de nacionalidad. No debe estar aquí, debe estar allá. Y familiares elegibles. Mañana vamos a tener los datos sobre quiénes son los padres elegibles para este programa de refugiados. Así que bueno, vamos ahora con nuestra pregunta del día en nuestra página de Facebook y la pregunta que formulamos esta mañana fue ¿Qué te parece la ganadora de nuestra belleza latina? ¿Era tu favorita? Ya lo sabe, todos los días, ingrese a DeLatinos, busque el recuadro La Pregunta del Día y este le llevará a nuestra página de Facebook. Queremos saber su opinión. En instantes, el Chicharito se reencuentra con el gol y recupera un poco de su confianza en el Real Madrid. Además, tenemos los detalles de nuestra belleza latina y la ganadora Francisca La Chapelle. Regresamos enseguida con más de DeLatinos.